Buenas noches, chicas, ven y se entran ya, vamos al baile, como estén aquí. Buenas noches, chicas, ven y se entran ya, vamos al baile, como estén aquí. Buenas noches, chicas, ven y se entran ya, vamos al baile, como estén aquí. Buenas noches, chicas, ven y se entran ya, vamos al baile, como estén aquí. Buenas noches, chicas, ven y se entran ya, vamos al baile. Buenas noches, chicas, ven y se entran ya, vamos al baile. Buenas noches, chicas, ven y se entran ya, vamos al baile. Buenas noches, chicas, ven y se entran ya, vamos al baile. Buenas noches, chicas, ven y se entran ya, vamos al baile. Buenas noches, chicas, ven y se entran ya, vamos a muerir. Buenas noches, chicas, ven y se entran ya, vamos al baile.